¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos por el lado! ¡Ah güey! ¡Están tirando güey! ¡Paro, paro! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aaah! ¡Hijo de la madre! ¡No lo mate güey! ¡No lo pendeje 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 güey! ¡Voy en el gulag ahora! ¡Voy a la nueva zona de seguridad! ¡El gas está cerrando! ¡Voy a regresar por mis cosas güey! ¡Pues sí güey! ¡Ahorita le doy para allá! ¡Me hubiera bajado donde estaba cubierto! ¡Me ponía placas y luego ya le seguía güey! ¡Pero las cagué! ¡Estoy en las cuellas! ¡Pero el gas! ¡No lo pendeje de ahí! ¡Ahí está el otro! ¡¡Ah p***o! No, si te digo que está buena esta madre, güey. ¡Oh, de veras! Faltó el otro, güey, de lotear, ¿verdad? Y faltan 200. Y acá está un relojito. Y ya va por ahí, güey, por allá, mira. Anda, güey. Mira, está acá atrás, acá atrás, acá atrás. Ahí va a salir ahorita, güey. Mira, mira. Mira, mira. A ti, mira. Eso. Eso. Ahí va, acá está otro, güey, acá está otro. Ahí está el otro, güey. No mames, güey. Voy, 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 pero es que... Ah, te voy a matar la zona, güey. No, ya, vete, vete, vete. No, no, dale, dale, dale. Se alcanza. Ah, güey, con el ataque. Ok. ¿Están no da un team? Down, güey, lo tengo down. Espérame, espérame, espérame. Es que me están tirando flechas, güey, espérame. Y acá el güey se quedó down. Ahí está, güey. Voy por ti, voy por ti, voy por ti. Sí. Ah, today, amigo. Ahí está. Tengo la caja. Tengo las placas, güey, ahí va. Ey. Mira, tiempo a que te refilies. Muerto, muerto. Tenemos gente allá, tenemos gente allá. Sí, güey. Tengo que tomar una foto por una playera blanca. Sí, pues. O algo así como... Esa foto no sirvió, güey. Tengo que tomar una foto, güey. Verga, ¿dónde está, Luis? Acá hay un sniper, güey. Acá atrás de esta piedra. Mira, allá hay gente peleando, güey. Está bien quebrado, güey. Y me tapaste, güey. Enemies UAV active. Verga, güey. Sigue en la piedra, güey. Ya avanzó un poquito. Pero sí, sigue allá en la piedra, güey. ¿Dónde lo tienes, güey? Mira, aquí estoy en zona, güey. Aquí estoy en zona, güey. No van a querer quedar por ahí atrás, güey. Ahí, güey. ¿Dónde? El tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Van, tenía que salir de la zona, güey. Verga. Aguanta la zona, güey. ¡Esta madre, güey! Los tiene que empujar la zona, güey. Aquí estoy atrás de la piedra, güey. ¡Esta madre, güey! Pues qué, ¿pa' qué te asoma? Si el gas ahorita los va a empujar, me van a tener que salir. Ya no tengo placas, güey. ¡No mames! ¿Y el de la torre le está tirando, güey? ¡Vente! La que sea, la que sea. Sí, güey. No tengo placas, güey. Está bien, ahorita, espérame. Verga, güey. Aguanta ese güey está en la torre, güey. Ya no traigo nada. Yo es para tirarle, güey. ¡Muerto ese güey! Lo que ya no tengo... Lo que ya no tengo son placas, güey. ¡Eso, eso! ¡Qué buena! ¡Al tiro, al tiro! Lo que ya no tengo son placas, güey. ¿Tú no tienes? Ni yo, güey. Tampoco, güey. Tampoco, 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 tampoco. Tampoco, tampoco. Hay que ver como monta el pedo, wey Lo voy a alotear Ey, traete la caja de placas Vente, 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 vente Avienta la caja de placas, wey Nomás nos queda uno, wey Tú por un lado, yo por el otro, wey Miren que vienen de por acá, wey Juntos, wey, juntos, wey Sí, sí, mejor juntos, wey Nomás queda uno, wey Estoy atrás de ti, wey, estoy atrás de ti, eh Ey Tira la zona para allá, wey Juntos, wey, juntos, wey El gas está moviendo La zona está más cerca Como que había algo aquí a la izquierda, wey ¿Dónde, wey? No, 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 no ¡Los! ¡Los! Ahí viene, wey ¡Los! 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 ¡Juntos, primeros objetivos! ¡Los! ¡Los! ¡No! ¡No! ¡Pues no podemos ganar la luz! ¡Oh! Gracias por ver el video.